La comisión de Mavín Moreno, aquí está Daniel Ortega, Emérita González, Los Pequeños Montañeros, en Si La Encuentras Por Ahí. La comisión de Mavín Moreno, aquí está Daniel Ortega, Emérita González, La Comisión de Mavín Moreno, aquí está Daniel Ortega, Emérita González, La Comisión de Mavín Moreno, aquí está Daniel Ortega, Emérita González, La Comisión de Mavín Moreno, aquí está Daniel Ortega, Emérita González, La Comisión de Mavín Moreno, aquí está Daniel Ortega, Emérita González, La Comisión de Mavín Moreno, aquí está Daniel Ortega, Emérita González, La Comisión de Mavín Moreno, aquí está Daniel Ortega, Emérita González, La Comisión de Mavín Moreno, aquí está Daniel Ortega, Emérita González, La Comisión de Mavín Moreno, aquí está Daniel Ortega, Emérita González, La Comisión de Mavín Moreno, aquí está Daniel Ortega, Emérita González, Cuando estoy feliz, que de este amor, ya me he liberado ¿Quién sabe que ya me hizo sufrir? Pero tuve el valor, no me lo he olvidado La vida me ha vuelto a sonreír, ya está un nuevo amor, ahora me he encontrado Es que todavía ya recuerda lo que disfrutamos Porque que su alma se aferra, al sentimiento del pasado Ella fue la cenicienta, llenatoria que aceptamos Pero queda la experiencia, el mal que hace más poder Si se la encuentra por ahí, igual de que estoy recuperado Vivo contento y muy feliz Si se la encuentra por ahí, igual de que estoy recuperado Vivo contento y muy feliz Que se queden más fuerte a mi lado Música Música ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ya sabes que ella me hizo sufrir, pero tuve el valor de haber olvidado. La vida me hizo sufrir, la vida me ha vuelto a sonreír, y hasta dónde voy a dar, me encontré. Es que todavía ya recuerda, porque sufrir, porque su alma se aferra con sentimiento del pasado. Ella fue la vida me hizo sufrir, pero queda la experiencia, el mal que hacemos sufrir. Ella fue la cenicienta, una saga que afectamos, pero queda la experiencia, el mal que hacemos pagamos. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ay!